murieron. Luego del análisis de los escombros que se encontraron a 500 metros del Titanic donde se realizaba la búsqueda, se determinó que pertenecen al submarino que desapareció con cinco tripulantes. Ocean Gate, empresa encargada de la expedición al Titanic, lamentó la muerte de su CEO. También Chazah Dawot y su hijo, Suleman Dawot, que ahora cómo han salido historias al respecto, que el chavito este no quería ir, que ya les habían dicho que era bastante peligroso. Que el encargado de la expedición, el CEO este, dicen que la esposa es tataranieta de una de las parejas que falleció en el hundimiento del Titanic. Es correcto. La marina estadounidense detectó el domingo el sonido de una implosión submarina que probablemente fuera del sumergible titán. Confirmaron funcionario del servicio a varios medios estadounidenses. Según la marina, la información se compartió mediante las autoridades a cargo de la misión de rescate que decidieron continuar con la búsqueda para tratar de salvar las vidas de los cinco tripulantes. Y bueno, que pagaron una millonada también, ¿no? Como 250 mil dólares, que si no me equivoco es equivalente como casi cuatro millones. El caso es que, ¿qué es una implosión? Recientemente los especialistas mencionaron que los tripulantes del Titán habrían muerto luego de encontrar algunos restos de la nave en la que viajaban, pues explicó que esas piezas solo podrían estar sueltas en caso de que la nave estuviera fragmentada. Ante este escenario continúan las labores de búsqueda para encontrar los cuerpos. Esta nave partió el domingo, como ya lo sabe, para hacer una exploración cercana a la región en donde se hundió el Titanic, el gran barco que destruyó tras impactarse con un iceberg. Sin embargo, la misión se complicó luego de que se perdiera el contacto y tras varios días de búsqueda se indicó que lo más probable es que nadie había sobrevivido justamente como sucedió en este caso. Le insisto, amigos del auditorio, las cinco personas que murieron a bordo de este submarino, aquí les menciono parte de sus perfiles, eran gente millonaria, ¿no? Para empezar, era gente de mucho dinero. Uno de ellos, de hecho, es de las pocas personas que ha viajado al espacio. Sí, fue la expedición de Elon Musk. Ajá, ya. Sí. Uno se llama Hamish Harding, un empresario británico familiarizado con las exploraciones extremas. Hamish, de 58 años de edad, fue director general de la empresa de ventas de jets privado Action Aviation, fundada en el 2004. Además de sus aventuras que relatan las redes sociales, se conocen pocos detalles sobre su carrera y también sobre su fortuna. Otro era Paul Henry Narjolet, un especialista en buceo y arqueólogo marítimo francés de 77 años de edad. También está Chazada y Sulemán Dawot, un importante empresario pakistaní y su hijo. Chazada Dawot, de 48 años de edad, era vicepresidente del conglomerado Engro, con sede en Karachi, Pakistán. Engro tiene inversiones en diversos sectores, incluyendo energía, agricultura, petroquímica y también telecomunicaciones. Y el último era Stockton Ruch. El quinto pasajero es Stockton Ruch, director estadounidense de Ocean Gate Expeditions. Ruch fundó la empresa en el 2009 y se especializaba en organizar expediciones submarinas. Ocean Gate Expeditions comenzó a ofrecer visitas al naufragio del Titanic en el 2021, utilizando un sumergible especialmente construido para ese propósito. No, no, no. De hecho, hablan por el mundo, no sé si sepan quién es el youtuber mexicano que justamente hace videos de viajes. El año pasado hizo una expedición, él fue de los, creo que el segundo mexicano en bajar a conocer los restos del Titanic. Y él en una entrevista estaba comentando que, de hecho, dice, si ustedes pueden ver el video que yo subí a mis plataformas, que iba grabando, yo iba con muchísimo miedo porque yo me pude dar cuenta de que había muchas irregularidades de seguridad, sobre todo, iba con tantísimo miedo, pero pues ya iba ahí, ¿qué hacía? Dice. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Y también se ha tocado mucho el tema respecto a esto, la distinción social que se ha hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que este submarino estaba perdido, naufragó un barco con más de 400 inmigrantes de Grecia. Y nadie los peló. Y nadie los peló. De hecho, dicen que cuando pidieron ayuda, lo que les contestaron fue, nadie te mandó que te salieras de tu país. Y para esto, cuatro personas, sí, movieron cielo, mar y tierra, que porque eran millonarios, que porque se unieron no sé cuántos países, mandaron sus embarcaciones, sus helicópteros, sus robots, se gastó una millonada, y dicen, bueno, también el tema ahí de la distinción social que sigue siendo, pues, importante. Claro, lo dices muy bien. Dentista de Peso Pluma habla sobre.